El Sistema Educativo Estatal efectuó el Foro de Corresponsabilidad Escuela y Padres de Familia. El foro contó con más de 300 asistentes, quienes escucharon pláticas relacionadas al ciberbullying y la correcta alimentación de los menores. En este tema, el delegado del Sistema Educativo Estatal, Mario Benítez Reyes, enfatizó que es tarea de los padres de familia, reforzar la buena alimentación de sus hijos en la escuela. Dos temas primordiales y que obviamente sabemos que hay muchos más, pero ahorita lo que más de alguna manera adolece el tema educativo pues tiene que ver con, uno, la alimentación sana dentro y fuera de nuestras escuelas, no solamente en la tiendita escolar, pero sí hay que de alguna manera concientizar a los padres de familia de que ellos son copartícipes en el tema educativo y que obviamente su participación es muy importante en el tema que tiene que ver con la alimentación dentro de nuestras escuelas. Obviamente fuera de ellas pues también debemos ser corresponsables en esa situación. Nosotros podemos cuidar lo que se expende al interior, obviamente con la vigilancia y todas las observaciones que tengan que hacer los padres de familia en la dirección de la escuela, que es su facultad como consejo, y afuera de la escuela, en casa, pues también no podemos exigir lo que no estamos dispuestos a dar. Benítez Reyes señaló que el foro brinda herramientas a los padres para evitar que los menores sean víctimas del ciberacoso o que entren en grupos de retos peligrosos como el de la ballena azul. A nivel internacional lo que ha ocurrido y que a México y a Baja California, y no podemos excluir tampoco a Tecate, nos hemos visto envueltos en estos grupos que se han hecho de las redes sociales, que tiene que ver con el tema de hacerse daño sobre todo, la autofagelación del de la ballena azul, por ahí el de los retos que traían, ahora anda uno nuevo que por ahí anda circulando, que luego también les vamos a hacer llegar la información también a los padres de familia para que estén pendientes y obviamente sepan hacia dónde están dirigiendo a sus hijos, qué tanto les estamos permitiendo el acceso a las redes sociales y al internet en lo general, porque esta situación se utiliza también para el tema del ciberacoso. El delegado agradeció el apoyo de los padres de familia y maestros, estos últimos acudieron como parte de una delegación sindical de las secciones 2 y 37 del CENTE, que se encuentran en paro laboral. Para California Medios, con edición de Abril Serratos, Javier Cruz.